FANTASIC SHOW PRESENTA Cristian Odal y Belinda inspiran a Cristian Castro y su novia para hacerse un tatuaje de amor. Hola a todas y a todos, yo, Zocarto, el hijo de Verónica Castro. Como sabemos, mantiene una relación sentimental con una joven bastante misteriosa, con quien ha hecho cosas que antes no. Las cosas que hace Cristian Castro siempre ha dado bastante de que hablar, especialmente ahora que se reconoce que mantiene una relación sentimental con una joven misteriosa, de quien tan solo se sabe que se llama Maite. Y es que, de acuerdo con Di Marco, estilista del hijo de Verónica, el cantante está profundamente enamorado, que incluso ha hecho cosas que jamás había hecho antes. Según el estilista, a través de una entrevista, habrá consolidado su relación al estilo de Belinda y Cristian Odal, quienes hicieron un tatuaje por amor. Solo te puedo decir que es tan grande el amor, que se hicieron un tatuaje, señalando la parte superior de su brazo derecho. Los dos se pusieron sus nombres, ella Cristian y él Maite. Eso jamás había pasado. ¡Ay, amor! Comentaría así. De igual forma, explicó que Cristian Castro cerraría sus redes sociales, luego de haber recibido acusaciones por par de mujeres de sus anteriores relaciones, lo que lo tiene bastante afectado. Pese a esa situación, el cantante y su novia Maite, viven en la misma casa, por lo cual esa relación va bastante en serio, algo parecido a lo de Cristian Odal y Belinda. La pareja conocida como Nodeli, siempre ha dado bastante de que hablar, debido a sus pruebas de afecto y de amor que se han dado a través de redes sociales, esto ya desde hace bastantes meses. Recordando así, su primer aniversario. Los tatuajes que se harían en honor el uno al otro. Y es generalmente el amor que se profesan, es único y bastante especial. Puesto que, ante cualquier situación que se presenta en la vida de Belinda, Cristian siempre ha estado por ella. Y cada situación que se presenta en la vida de Cristian, Belinda ha estado para él, ya sea en las buenas o en las malas. Inclusive ya hay prueba de ellos, pues recordemos que, a principios de este año, tristemente ambos sufrirían unas grandes pérdidas. Por parte de Cristian, perdería a su tío Benny, y Belinda perdería a un compañero, que vivió con ella durante largos 13 años. Guizmo. Pero siempre estuvieron ahí, el uno para el otro, fortaleciéndose así su amor. Y más recientemente, la fiesta de Cristian Odal, por su cumpleaños número 22, se llenaría de amor y de gran familia, puesto que la familia de Cristian, finalmente acudiría a una celebración con él, puesto que en diciembre, toda su familia se había infectado del virus. Y por esa misma razón, el plan de que, la familia de Cristian y la de Belinda, pasará Navidad y Año Nuevo juntos, tristemente no se pudo hacer. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.